Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré Basta mi niña ya no llores, desvida los temores y abrázame Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrán mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjeme probar esa boquita, y yo le aseguro que de una se le quita Vivamos donde tú quieras, al final clavo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano, que vinimos a gozar Báilame, báilame, que las penas se van bailando Sienta el ritmo y mueve los pies Ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval Lo mal no se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval La vida es una y es un carnaval